Hoy vamos a entender con el experto qué es esto de las asociaciones subconscientes, cómo entenderlas, lo vemos, así que acompáñenos. NECOCIOS EN DIGITAL 847 Hola, hola, ¿qué tal? Ya saben, bienvenidos a este podcast en el que hablamos de lunes a viernes de lo que nos apasiona, los negocios a través de los medios digitales. Y pues hoy estamos un martes más, martes 21 de diciembre del 2021. Estamos casi por terminar este año, pero nosotros seguimos entregando contenido de valor. Y bueno, estoy con un invitado especial, ya amigo del podcast, que se pasa por acá nuevamente y que nos trae un tema muy, muy interesante y es cómo entender las asociaciones subconscientes, porque él obviamente es un experto en neurociencias, no es cierto, speaker, neurocoach, neuromarketing, así que él maneja muy bien esto. Pero claro, antes de entrar en esta valiosa entrevista, pues primero dar las gracias a nuestro auspiciante, que es la Cooperativa Andalucía, que sigue aportando a la reactivación económica y pues ha sacado diferentes líneas de crédito, tanto de consumo como microcréditos, con buenísimas tasas de interés que ayuda en relación a su competencia o al sector. Así que echarle un vistazo, ya les dejamos en las notas del programa. Y bueno, también recordarles que este contenido está siendo retransmitido por nuestros canales aliados, Tu Voz TV, Contraportada y El Vanguardista. Así que pues bueno, ya no les canso más. Vamos a entrar con la entrevista del día de hoy. Ah, pero me olvidaba, me olvidaba antes de si eres un CEO, si eres un gerente de venta, si eres un gerente de marketing y quieres generar oportunidades de negocio nuevos, prospectos que te vengan de manera constante, predecible y escalable por medio de LinkedIn, pues ya saben, dentro de cateman.com slash mentorías pueden revisar más información. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Mi querido Mars, Miguel Ángel Ruiz, pero más conocido como Mars. Qué gusto tenerte aquí, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias por invitarme nuevamente al podcast. Feliz de estar compartiendo con usted. No, una maravilla y un placer. Realmente nos sentimos muy honrados de que te pases por acá. Bueno, vamos a entrar en materia, ya que tú eres el experto. Y tú mismo nos propusiste, me pareció un tema realmente muy, muy interesante. ¿Cómo entender esto de las asociaciones subconscientes? Y claro, yo algún rato siempre me gusta investigar un poco y cuando uno pone esto, bueno, te sale que el subconsciente, que el inconsciente, que el consciente. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es esto de entender esto? ¿Cuándo es subconsciente? ¿Cuándo es inconsciente? Y cómo el cerebro, me imagino que hace estas asociaciones y a la larga como esto lo aterrizamos a las compras. Así que, todo tuyo el micrófono. Es una tremenda discusión la que propusiste. Esto del consciente, subconsciente, inconsciente, las definiciones, los límites. De hecho, hasta el día de hoy es una discusión que dividió a los autores de forma brutal. Creo que podríamos resumir, siendo tremendamente eclético, en dos tipos de pensamiento. Un pensamiento razonal, consciente, que asocia todo lo que tiene que ver con la verbalización. Lo que recordamos, o sea, de forma no consciente, sino que de forma activa. Lo que yo quiero recordar, o lo que yo trato de recordar en ese momento, tiene que ver con lo consciente. Y lo que podemos englobar como subconsciente, que está bajo el umbral de la conciencia. Y ahí podríamos englobar subconsciente, inconsciente, implícito, y un montón de términos más, que son muy complejos de entender, porque la psicología y el psicoanálisis, de donde sale todo este tipo de temas, está muy poco basado en los estudios reales de cómo funciona nuestro cerebro. Eran más teorías de tratamiento, de terapia, que propiamente tal, que tenían un respaldo, que algo que tenía un respaldo en una estructura cerebral. Entonces, ahí después hubo como una reconversión y todo un temazo. Pero lo importante para nosotros es entender, en el tema de lo subconsciente, cómo funcionan las memorias. Cuando entendemos cómo funcionan las memorias, podemos definir mejor este tema. Tenemos, hay tres tipos de memoria, la memoria de corto plazo, la memoria de trabajo, la memoria de corto plazo, y la memoria de largo plazo. La memoria de trabajo es una memoria que dura segundos, ¿sí? Podría, dura en promedio 7, 15 segundos, podría durar hasta minutos. Que son esas cosas que de forma consciente uno repite, ¿no? Yo te digo mi número de teléfono, tú estás 74, 80, y tienes que repetirlo constantemente para recordarlo, porque si no se te va. Entonces tú me dices, ¿cuál es tu correo? Katia.aman, arroba katiaman.com. Tú estás, Katia.... Tratas de recordarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se te va. Después está la memoria. Esa es la de corto plazo. Sí, esa es la memoria operacional, que es de muy corto plazo, ¿sí? Cuando ya pasa a la memoria de corto plazo, son cosas que pueden durar días o incluso hasta semanas, e incluso meses. Que es una información que, dada la repetición, se van guardando a la memoria. Entonces, claro, como hemos conversado ya tantas veces, si tú me dices tu correo, lo más probable es que ya se me va a acordar, porque asocio tu nombre con tu página web, ya lo he escuchado, y por lo tanto va a estar ahí un par de semanas, pero de repente, si en tres meses más me dices, oye, ¿te acuerdas de mi correo? Voy a quedar como... No. Porque a pesar de que lo tengo, ¿no? Lo mantengo, ya se me ha ido. Y lo que pasa entre la operacional y el corto plazo tiene que ver con la repetición. Entre más yo repita algo, evidentemente, más se queda en mi cerebro. Y ya cuando paso a la memoria a largo plazo, hay un filtro que está directamente en el hipocampo y la amígdala, que son los filtros emocionales de la memoria a largo plazo, que tienen que ver con el límite emocional. Cuanto más me emociona algo, de mejor manera lo recuerdo. ¿Sí? Cualquier información que no esté asociada a una emoción, no se recuerda. ¿Sí? Por ejemplo, si hiciéramos un recuento del colegio, algo que para ambos es de hace bastante años, ¿no? Si tú empezaras a rememorar el colegio, yo creo que te recordaría a aquellos profesores que tuvieron un impacto muy positivo en tu vida, y aquellos que tuvieron un impacto muy negativo en tu vida. Aquellos que te hicieron la vida muy fácil y aquellos que te hicieron la vida imposible. Es aquellos que tú decías como, Dios mío, no me lo quiero cruzar en la vida, nunca más. ¿Sí? Pero aquellos profesores que fueron muy tranquilos, o que fueron promedio, tú quedas como, ¿fue mi profe? ¿Te acuerdas de ese profesor? Es como, ¿fue mi profesor? Porque no generaron un impacto, un pique emocional en tu vida. Entonces aquellos que fueron muy positivos, muy negativos, se guardan en la memoria a largo plazo, y aquellos que fueron normales y estuvieron dentro del promedio, probablemente se van a olvidar. Ahora, la memoria a largo plazo se divide en tres, ¿sí? La memoria semántica, la memoria episodica, y la memoria procesal. La memoria semántica tiene que ver con nombres, nombres de marcas, personas, ciudades, y está asociada, por ejemplo, en el mundo del marketing, con el branding, ¿no? Entonces, a mayor conexión emocional yo tengo con una marca, más voy a rememorar, por ejemplo, el nombre, el eslogan que tiene la marca, ¿no? Porque está asociado a las experiencias que yo estoy viviendo. Entonces, si, entre más recuerdos emocionales yo tenga asociado a una marca, más voy a recordar su nombre. Por ejemplo, yo no tomo Coca-Cola como producto, espero que Coca-Cola no sea auspiciador de esta época, y no nos mandemos ningún problema, y nadie lo esté mirando. Coca-Cola, yo no soy consumidor de Coca-Cola, no tomo ni compro Coca-Cola, pero en mi cerebro yo no me imagino una Navidad sin una Coca-Cola de tres litros en medio de la mesa. Porque está tan asociado, Navidad igual Coca-Cola, que en mi cerebro yo me imagino una Navidad, y me imagino una mesa con la familia, el pavo o un pollo en el medio, y una Coca-Cola al lado. Y listo. A pesar de que yo no tome Coca-Cola en Navidad, porque tiene que ver con Navidad igual Coca-Cola, y la familia, y hay una serie de conceptos semánticos que están asociados a un concepto que en este caso es Navidad. Tenemos la memoria episodica. Termino la definición y te he hecho una pregunta. La memoria episodica tiene que ver con emociones, con historias que tienen un contexto emocional. Y recuerdo la historia y el contexto de lo que ocurrió. La música, los aromas, lo que ocurrió, los colores. Entonces, por ejemplo, y siempre uso como ejemplo esto, yo antes vivía en Chillanviejo, que es una ciudad al sur de Chile. Yo soy de Santiago, que es la capital, pero un tiempo yo vivía en una ciudad que es un poquito más rural, que era Chillanviejo, que está al sur de Chile. Y recuerdo que una vez estábamos celebrando un festival en una plaza, y yo compré, asumo que en todos los países de Latinoamérica deben tener este producto, una manzana confitada. ¿Sí? Claro, por supuesto. Ok, perfecto. Acá en Chile es típico que uno iba a los festivales cuando niño, y un papá le compraba una banana, o un plátano confitado, o una manzana confitada. Y yo me compré una manzana confitada porque me había ido a un festival, tenía que comprar una manzana confitada. Y recuerdo muy bien eso, porque me di cuenta, mientras estaba comiendo la manzana confitada, que tenía la etiqueta de la manzana, abajo del confitado. Y fue como, ok, esta manzana, no le sacaron, no le retiraron la etiqueta de la manzana, de la propia manzana. La manzana tenía una etiqueta. Entonces quedé como, ni siquiera, yo creo que lavaron la manzana, y no me dieron ganas de seguir comiendo esa manzana confitada, y la boté. Entonces, esa experiencia tan negativa de decir, ¿por qué la manzana confitada fue confitada con una etiqueta? Etiqueta a la fruta. Entonces, ese episodio que tiene, sí, entonces fue como, fue como, entonces yo cada vez que veo una manzana confitada, inmediatamente recuerdo a Chillán Viejo y la manzana confitada en el festival que me compré. Y la última, ¿Cómo vas a comprar manzana confitada? O por último, si la voy a comprar, la voy a revisar muy bien antes de comprar. Voy a mirarla por todos lados para ver si tiene o no tiene una etiqueta. Y la tercera tiene que ver con la memoria procesal que tiene que ver con acciones. Por ejemplo, andar en bicicleta, manejar, ejecutar alguna herramienta o algo mecánico que tiene que ver con procedimiento. De hecho, no entendemos muy bien cómo se registra, pero yo puedo andar, no puedo andar en bicicleta 20 años, me vuelvo a subir a una bicicleta y voy a saber seguir andando. ¿Sí? Sirve con nadar, con tocar la guitarra, aquellos que tienen habilidades musicales, tiene que ver con manejar, que tiene que ver con acciones. Y eso es una memoria implícita. Aquellas cosas que en el cerebro, de forma natural y de forma innata, nacen dentro de. ¿Sí? Creo que me quería hacer una pregunta sobre eso. Sí, no, claro. Me parece, bueno, qué interesante. Gracias, Marce, eres brillante con toda esa información valiosa que nos comentas. Bueno, nos habías mencionado al inicio haciendo una pequeña recapitulación de todo lo maravilloso que nos has comentado, que, claro, de todo este tema de la memoria consciente, inconsciente, subconsciente, pues digamos que hay como que dos ramas desde lo que te entendí. Lo consciente es lo que realmente estamos, pues, claros que lo que está pasando, ¿no? Lo inconsciente o lo subconsciente que podría englobarse en una sola es aquello que de pronto nos registramos. Y ahí es donde yo te quería preguntar también. Muchas veces dicen, el subconsciente no es para nada inteligente. Tú le puedes mandar cualquier tipo de información que la guarde, la registra y pues a la larga puede ser que incluso esto impacte en tu vida y tú ni siquiera te estás dando cuenta. Sí. No sé si no es inteligente, pero a lo que voy es que no tiene que ver con inteligencia, tiene que ver con que tiene formas de procesar la información distinta, más que... Porque cuando hablamos de la inteligencia propiamente tal estamos hablando de un proceso razonado y estamos hablando de la razón. Cuando hablamos de lo subconsciente tenemos que ver con lo emocional, con aquellos elementos que no son razonados pero que sí registran. Por ejemplo, estoy negociando con un vendedor y el vendedor me está mirando con una cara que de verdad no me dan ganas de comprarle. Y eso, mi cerebro sí lo está registrando. Entonces, o por ejemplo, un vendedor me está diciendo algo y hace un gesto en la cara distinto a lo que me está expresando. Entonces, por ejemplo, me dice, a mí me encanta trabajar en este lugar y su cara no es de felicidad sino que, por ejemplo, es de ira. Es como que está fingiendo. Exacto. No lo detecta. Entonces, mi cerebro de forma subconsciente me dice, ¿sabes qué? Hay una inconsistencia entre lo que está diciendo y lo que está expresando. Y le dice al racional, dice, desconfía. Tengo información de lo que está diciendo no es confiable. Y ahí es cuando tú empiezas a decir como que no le creo. No entiendo por qué. No tengo un argumento, pero no le creo. No confío. No me inspira confianza. Ese no me inspira confianza en nuestro subconsciente diciendo, ojo, detecté algo. Detecté algo que de forma racional y a veces son micro gestos, ¿no? Son cosas que conscientemente no detecté, que conscientemente no recuerdo, pero mi subconsciente sí. ¿Sí? Entonces, yo estoy hablando con alguien y yo estoy diciendo, mira, yo estoy súper feliz de trabajar en esta compañía, yo 20 años acá, yo confío mucho en los productos de nuestra empresa. y tú mirás y decís como, no parece. No. Claro. No. ¿Sí? Por eso es muy importante y esto tiene que ver con los vendedores. Si el vendedor no cree en el producto que está vendiendo, producto o servicio, es muy poco probable que inspire la confianza necesaria para que un cliente que lo está escuchando confíe en el producto que está vendiendo. ¿Sí? O producto o servicio que está vendiendo. Y eso tiene que ver con los subconscientes. Así que, de hecho, marcas, por favor, que están escuchando esto, antes de tratar de tratar de convencer a sus clientes, convencen a sus vendedores. Porque sus vendedores son la cara visible de la marca. Por supuesto. Y muchas veces, yo he trabajado con cientos de marcas, grandes, medianas y pequeñas, multinacionales y pequeñas startups o pequeños emprendedores. Y muchas veces los vendedores son el último eslabón de la cadena. Son los que menos les importa. Están muy interesados en gastar miles de dólares en un estudio para entender al consumidor, pero no están dispuestos a invertir, por ejemplo, en capacitar a sus equipos de venta. Y muchas veces, aunque yo creo una experiencia de venta increíble con una sala de venta apoteósica, con olores, aromas, música, y algo que sea tremendamente estimulante, si no tengo un vendedor que acompañe esta experiencia, el vendedor lo que va a hacer es tirar para atrás toda la experiencia y no va a ayudar a potenciar la experiencia. Tienen que ir de la mano. Me pasa mucho que las empresas están dispuestas a invertir en salas de venta, mejorar la luz y que pongamos acá musiquita y que pongamos fragancia y un montón de cosas que significan inversiones, porque claro, cuando tú tenés 40 salas de venta y tienes que invertir 40 fragancias y cada fragancia te sale a un precio mensual, eso es dinero, pero no están dispuestos a invertir, por ejemplo, en capacitar a sus vendedores. Y si el vendedor no ayuda a potenciar la experiencia, las experiencias terminan siendo mermadas por el vendedor. En vez de ser potenciada, terminan siendo mermadas. Y un tema muy importante que nosotros hacemos, de hecho, hoy día estamos trabajando, por ejemplo, en Chile, fuera de lo político, estamos haciendo un estudio sobre las elecciones presidenciales en Chile. En Chile, este año, en noviembre, ya fue la primera vuelta y ahora en diciembre y ahora en diciembre tenemos la segunda vuelta. Segunda vuelta de las elecciones presidenciales para el próximo presidente que va a tomar cargo en marzo del dos mil veintidós. Y hoy día nosotros estamos haciendo un estudio, por ejemplo, para ver de distintas características y atributos y conceptos cómo están siendo asociados, en este caso, hay dos candidatos políticos. Boric y Kass da lo mismo en la tendencia política, son los dos personajes que hoy día están siendo candidatos presidenciales en la papeleta de la segunda vuelta y estamos viendo de un pool de distintos atributos, por ejemplo, confianza, cercanía, honestidad, lucro y un montón de temas más, cuáles son las asociaciones positivas y negativas que tienen los candidatos políticos. Hoy día existen herramientas como el IAT o test de asociación implícita, en inglés, implicit association test, en español, test de asociación implícita, que busca entender cuáles son las asociaciones a una serie de atributos, cuáles son las asociaciones subconscientes que tiene una marca, producto, categoría o servicio o personaje, como en este caso político, en el cerebro del consumidor. Por ejemplo, si tomáramos siete marcas de lujo, no sé, Tiffany, Armani, Gucci, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, etcétera, tomamos siete marcas, las siete marcas de lujo más prestigiosas del mundo. ¿Cuál es la marca más asociada en el cerebro de la gente a lujo? ¿Sí? Entonces nosotros, por ejemplo, ponemos este concepto de lujo, y ponemos las dos marcas y empezamos a hacerlas competir y vemos cuáles de estas marcas la más asociada en el cerebro del consumidor a lujo, a exclusividad, a lujo, a costosa, a premium, y vamos a elaborando una serie de atributos y nosotros podemos entender de un pool de estos atributos cuáles son los que están más o menos asociados o asociados de forma positiva o de forma negativa. Entonces, por ejemplo, un caso, tomamos dos marcas internacionales de cadenas de mercado y podemos, por ejemplo, tomamos marcas gringas para no tomar latinas que varían mucho. Tomemos, por ejemplo, Target versus Walmart. ¿Sí? Target versus Walmart. Dos marcas gringas que son competencia, ¿no? Entonces vamos viendo en temas de disponibilidad, precio, calidad, atención, disponibilidad de caja, rapidez, disponibilidad de producto, disposición de los productos, etcétera. Y vamos evaluando limpieza, orden, etcétera. Vamos evaluando diez, veinte atributos. ¿Cuáles son los más asociados a cada uno? Y vamos viendo que, por ejemplo, en estos veinte atributos, Target está posicionado en limpieza, seguridad y disponibilidad de producto. Y Walmart, por ejemplo, está asociado a precios, rapidez y disponibilidad de caja. Y por lo tanto, vamos viendo cómo están posicionadas estas dos marcas y podemos saber si estos son los posicionamientos que quiere. Entonces, Target, por ejemplo, quiere ser posicionada como más barato que Walmart. Y nos damos cuenta si está o no posicionada al cerebro consumidor de esta forma. ¿Y cómo se hace el estudio? Es tremendamente sencillo. Se mide por tiempos de reacción. Entonces ponemos estos conceptos y entre más rápido una persona responde hacia una marca o producto, más asociado es al cerebro. Cualquier respuesta inferior a dos segundos es una respuesta subconsciente porque las decisiones subconscientes se toman en menos de dos segundos. Cualquier respuesta o cualquier decisión tomada por solo los dos segundos es una respuesta pensada, razonada y por lo tanto falsa. Y es un falso positivo. Si una decisión de compra dura en promedio siete segundos, pero los dos primeros segundos son las asociaciones subconscientes o implícitas o asociaciones que están en el cerebro. Entonces inconscientemente Katia Aman para mí significa esto, esto, esto. ¿Sí? Entonces, ¿es lo que Katia quiere? ¿Es en lo que Katia quiere estar posicionada? ¿O no? Entonces tú te das cuenta que de estos tres, uno el que tú quieres y los otros dos no. Y uno de esos puede ser negativo. Entonces, ¿cómo trabajamos una estrategia de comunicación para minimizar el negativo y potenciar el positivo? ¿Sí? Te permite tener lineamientos de comunicación, te permite medir cuál es tu top of mind, literal, en el cerebro de los consumidores, a qué eres posicionado. Nosotros también hablamos del top of track, ¿no? De cuál es la más posicionada en el cerebro del consumidor de forma medida. Y hoy día tenemos una herramienta que es muy rápida, muy barata, muy barata, estamos hablando que vale unos poquitos cientos de dólares y que por lo tanto cualquier empresa, mediana o grande, incluso emprendedores, podrían utilizarla. La herramienta se llama Implícita, está disponible para Latinoamérica desde hoy, no desde hoy, o sea, desde este año, no es como que hoy la habilitamos, ¿no? Este año está disponible para toda Latinoamérica, es una herramienta muy rápida, muy barata, y se puede medir de forma digital, eso es lo hermoso de esto. De hecho, es una de las startups que nosotros estamos trabajando y estamos desarrollando, un paralelo de agencia de empresa que busca medir estas asociaciones subconscientes y tratar de entender cómo estamos posicionados en el cerebro del consumidor de forma no breval, ¿sí? Porque sabemos que todos mentimos cuando hablamos, ¿no? Y es lo que me acuerdo que hablabas al inicio que era lo que te motivó para estudiar las neuroventas porque dicen, la gente dice una cosa y, pero al final no lo cumple, ¿no? ¿Por qué vente la gente? A ver, wow, a ver, vamos aterrizando un poco todo lo maravilloso que nos has dicho y tratando de ajustarnos al tiempo. Tú decías que estos exámenes, digamos, rápidos, voy a posicionar cierta marca, cierto político, lo que sea, con ciertos, digamos, pensamientos, valores de esa marca que quiero proyectar. Los tests, para entenderte, son tests donde se agarra un grupo, entiendo, de personas, ¿no es cierto? A una muestra de la población. Ojo, exacto, una muestra que sea de el público objetivo de esta marca. O sea, si mi marca, por ejemplo, es de mujeres, no me sirve si este era hombre, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, tomamos, sí, tomamos una muestra, pero del público objetivo de la marca. Súper importante puntualizar eso. Y con esa muestra, pues, le hacemos que trate de, le ponemos, me imagino, las palabras, o por... Exacto. Y que busque, y si es que reacciona mientras marra, en menos de dos segundos, pues, ahí sabemos el inconsciente, que es lo que está ahí agravado, antes de que piense, ah, no, no creo que es otra cosa, y lo cambia, y pues eso ya, me imagino que eso sale del patrón, ¿no es cierto? Mira, te lo voy a explicar de forma práctica. Ok, vamos a, por ejemplo, vamos a analizar Pepsi versus Coca-Cola, y vamos a hablar de tres cosas, precio, sabor, y frescura, ¿sí? Entonces, aparece el concepto frescura, y aparecen las dos opciones, y tú tienes que apretar en el teclado la tecla E, o la tecla I, dependiendo si está izquierda o derecha. Entonces, lo que busca este test es que aparece frescura, y aparecen las dos marcas, y tú tienes que responder lo más rápido, preciso posible, ¿cuál de las dos encuentra más fresca? ¿sí? Entonces, lo que busca este test, y después lo que hace es invertir este test, entonces te va mostrando y te va cambiando constantemente esto, es como si estuviéramos barajando una carta, ¿no? y te sale de forma aleatoria. De tal forma que después de terminar el estudio, vemos que, por ejemplo, frescura en Pepsi fue asociada en 0,6 segundos y en Coca-Cola un segundo. Eso significa, de forma práctica, que Pepsi es más asociada de forma subconsciente a frescura que Coca-Cola, pero, por ejemplo, Coca-Cola está más asociada a precio, ¿sí? Entonces, eso de forma práctica ¿cómo funciona? Ponemos el concepto, ponemos las dos marcas, o ponemos la marca, por ejemplo, Coca-Cola y, en este caso, ponemos buena o mala, cara barata, fresca o no fresca, no sé cómo, ¿cachai? rica o no rica, bonita o fea y vamos poniendo los conceptos. De hecho, este test lo desarrolló un psicólogo social por allá por el 1980 se llama Anthony Greenlaw, que es un autor norteamericano, ahí después te voy a ver el nombre porque es un nombre norteamericano que uno, ¿cómo carajos se escribe eso? Anthony Greenlaw, por si lo quieren buscar un psicólogo social y lo que él hizo tratar de entender, cáchate esto, perdón, para los que no entienden, cáchate un paréntesis, es me entiendes en chileno, lo siento, es un chilenismo que no se me escapa. ¿Tú también se ocupa el cacha? ¿Si cachas, me cachas? Así que dale. Pero en Perú se usa de una forma distinta, entonces prefiero puntualizar que cachas, eso me entiendes, ¿sí? Ok. Me entienden, me capto, perfecto. Entonces, lo que buscaba este psicólogo social era entender el racismo subconsciente, ¿sí? El racismo no declarado. Entonces ponían distintos conceptos, amor, odio, guerra, sexo, violencia, racismo, y tú tenías que poner bueno o malo, bueno o malo, bueno o malo. Entre medio de esto aparecía una persona con rostro afroamericana y otra persona con un rostro de una persona blanca, ¿sí? Un cuarenta por ciento de mil ochocientas personas estudiadas, un cuarenta por ciento se equivocaba poniendo malo a las personas afroamericanas. De mil ochocientas personas nadie se equivocó con el rostro de la persona blanca. ¿Qué significa eso? Que un cuarenta por ciento de la población en Norteamérica de forma implícita y de forma subconsciente asocia a personas afroamericanas como personas malas o como un concepto negativo. ¿Qué significa eso? Que un cuarenta por ciento de la población en Norteamérica saldría a pegar a una persona afroamericana y a discriminarlo. No, no significa eso, pero significa que si tuvieran dos currículos, uno de una persona blanca y uno de una persona afroamericana, en igualdad de condiciones, misma universidad, misma carrera, misma experiencia, algún duendecito de su cerebro le iría el blanco. ¿Sí? Wow, qué interesante. Entonces, oye, ahora, eso obviamente ellos lo buscaban para entender de forma psicosocial el tema del racismo y la discriminación. Nosotros no lo utilizamos para eso, sino que lo utilizamos para entender el posicionamiento que tienen las marcas en el cerebro consumidor. Entonces, nosotros vamos evaluando, por ejemplo, qué es Movistar en el cerebro de las personas. E incluso, no tan solo una marca, sino también una categoría. Por ejemplo, si yo quiero contratar a un contador, a un abogado, cuáles son los atributos que yo busco de un abogado para poder contratarlo. ¿Sí? De confianza, conocimiento, experiencia, seriedad, años en el mercado. ¿Cuál de esos es el más importante para que la persona diga, ¿sabes qué? Quiero contratarlo a él. ¿Sí? Entonces, podemos estudiar muchas cosas. Podemos estudiar la categoría. ¿Sí? Por ejemplo, si usamos una marca nueva y no entiende, no quiero compartir, o sea, porque nadie conoce mi marca. Soy un emprendedor que recién está partiendo, pero puedo estudiar mi categoría. ¿Cuáles son de siete atributos los más importantes y los que buscan más los consumidores en cualquier categoría? En pasta, en refresco, en abogados, contadores, etcétera. Por ejemplo, agencias de marketing, de los diez atributos más importantes de una agencia de marketing. ¿Qué es lo que realmente me importa? ¿Me importa el valor, el costo? Porque muchas veces decimos, no, el costo es muy importante, y no necesariamente. Quizás a mí, por ejemplo, en temas de contador, más importante que el costo es la confianza que me genera. ¿Sí? Entonces, yo estoy dispuesto a pagar más por alguien que me genera más confianza. Entonces, cuando entiendo cómo el consumidor decide, puedo generar una estrategia de marketing, comunicación y una propuesta de valor que esté alineada y conecte con el servidor del consumidor. Cuando yo quiero saber la diferencia entre las marcas, puedo saber cómo estoy posicionado al consumidor y saber si, desde el punto de vista del marketing, esto me sirve o no para aumentar mis ventas, para estar posicionado como yo quiero, porque a veces estoy, no sé, posicionado en cosas que no me interesa estar posicionado. Entonces, puedo ver, por ejemplo, yo les voy a dar un caso real, no voy a decir las marcas porque no puedo, porque es un estudio real. Espero no se me salgan las marcas. Si no, cortamos esto y, ahí lo edita Katia. Hicimos un estudio con tres telcos en Costa Rica, ¿sí? Y nos dimos cuenta que la telco que nos contrató en Costa Rica estaba metiéndole muchas lucas o mucha plata en minutos ilimitados, ¿sí? Porque somos la única empresa en Costa Rica que tiene minutos ilimitados. Hicimos este estudio y nos dimos cuenta que ya estaba posicionado a minutos ilimitados y por lo tanto seguir invirtiendo en eso no tenía ningún sentido. Seguir invirtiendo en campañas que giran minutos ilimitados, pero nos dimos cuenta de algo, que en Costa Rica estaba muy asociado a Guatemala. No entendíamos por qué. Cuando hablamos con la marca entendíamos. ¿Por qué? Porque en Guatemala, en Costa Rica hay muchas personas de Guatemala, ¿sí? Y lo que ocurría es que esta marca permitía a que personas que vivieran en Costa Rica pudieran llamar a Guatemala como si no fuera a larga distancia, sino que fuera llamada local. ¿Qué significaba eso? Que como estaba muy bien posicionado en Guatemala y no lo estaba posicionando, no lo estaba utilizando el posicionamiento, era, deja de invertir en campañas que digan minutos ilimitados donde ya estás posicionado y comienza a invertir en campañas como, eres de Guatemala, vive en Costa Rica, llama a Guatemala como si fuera llamada nacional. ¿Qué significó eso? Que esa campaña hizo que la campaña permitiera un crecimiento de las ventas en un 300%, ¿sí? Obviamente en el mercado guatemalteco en Costa Rica, porque ahora todos los guatemaltecos sabían que si utilizaban esta telco podían llamar a Guatemala y a su familia como si fuera llamada nacional. Entonces, dejaron de invertir en campañas para que se entienda muy bien cómo se utiliza esta herramienta. Dejaron de invertir en minutos ilimitados donde ya estaban muy bien posicionados, entonces seguirlo posicionando y reforzando no tiene ningún sentido y comenzaron a posicionar algo que no estaban potenciando y algo que sí generaba valor porque la comunidad sí estaba muy bien evaluado y aquellas personas que lo sabían lo valoraban mucho. Entonces, probamos con esta campaña, lanzaron esta campaña, eres de Guatemala, vives en Costa Rica, contrata esta telco y puedes llamar como si fuera llamada nacional de forma internacional. ¡Pum! 300% del ROI fue altísimo, aumentaron un 300% de las ventas en esa categoría y finalmente fue un éxito en venta. Entonces, ¡Qué valioso! ¿No? Realmente, Mars, es que te pasas, ¿no? Valioso estos ejemplos que nos traes porque, claro, cuando tú haces unos buenos test de estas asociaciones subconscientes que están ahí presentes, pues da la medida para que la gente de marketing de ventas pueda aplicar un buen mensaje de comunicación y llegar a impactar y conseguir las ventas necesarias, ¿no? Ahora, antes de avanzar y estamos casi por terminar, mi querido Mars, tú mencionaste sobre una herramienta que se llama Implícita. Implícita. ¿Qué hace esta herramienta? Y lo bueno que tú decías es que hasta las personas, las startups, los emprendedores que están empezando pueden acceder a esta tecnología. Implícita es un algoritmo que desarrollamos nosotros que se basa en el IAT. O sea, es una herramienta de IAT digital. Hasta el día de hoy, voy a ser súper franco, hasta el día de hoy nosotros hemos trabajado un prototipo, lo hemos desarrollado, hemos trabajado meses en esto. De hecho, nuestro primer estudio fue el estudio de elecciones presidenciales de primera vuelta en Chile. Los resultados fueron tan impresionantes que literalmente acertamos en el orden de las votaciones de los candidatos políticos. Sí. Todas las elecciones fallaron en el orden de los candidatos, nosotros acertamos. Nos equivocamos los porcentajes de votaciones porque nuestro N fue bajo, fue un estudio que nosotros hicimos de forma totalmente autónoma, no hubo un partido político, no hubo un político detrás, nosotros lo utilizamos para probar nuestro algoritmo y herramienta, para que ustedes entiendan, en votaciones del CERVEL, o sea, del Servicio Electoral Chileno, salió, da lo mismo que ustedes conozcan o lo conozcan los nombres, o quien ahoga a los políticos, el orden era José Antonio CAS, CAS, BORIC, PARISI, SICHEL, PROBOSTE, MEO, o Marco Enrico Milame, y nuestro estudio demostraba que iba a salir CAS, a pesar de que toda la encuesta decía lo contrario, CAS, BORIC, PARISI, SICHEL, PROBOSTE, MEO, o sea, literalmente, acertamos el orden de los candidatos políticos de quién iban a ganar en primera vuelta y qué nos iban a pasar en segunda vuelta, ¿sí? Acertamos en el orden. Es una herramienta que funciona muy fácil, hasta creemos y apuntamos a que sea una herramienta automatizada, al día de hoy, no es una herramienta automatizada, es una herramienta que funciona por pedido, entonces, si alguien, por ejemplo, quisiera hacer un estudio, nos contacta de forma directa, de hecho, mi correo es mars.cl, hoy día nuestra página web de implícita.cl está enfocada al estudio de segunda vuelta, el estudio de segunda vuelta evidentemente funciona solo para Chile, por razones obvias, así que si entran a implícita.cl lo que van a encontrar ahora en el estudio, ¿sí? El estudio como participa en nuestro estudio porque estamos enfocados en eso, principalmente más que en vender. Implícita.cl, o sea, implícita es una herramienta que nos permite entender cómo está posicionada una marca, producto, servicio, categoría, o incluso persona en el cerebro del consumidor y cómo lo hace con un test de asociación implícita. Es un test que nosotros nos programamos y que nos permite entender comparado con la competencia o en el caso de las categorías, entendiendo cuáles son los valores asociados y lo que nosotros hacemos con los clientes, por ejemplo, es reunirnos, vemos cuáles son los atributos que quieren medir, programamos este estudio, generamos un link, ellos los comparten con sus bases de datos y eso les permite medir cuál es el posicionamiento subconsciente que tiene en el cerebro del consumidor. Eso es lo que hoy día es implícita, es un algoritmo que estamos desarrollando, es una futura startup que esperamos que funcione. Tenemos éxito metológico, o sea, hemos dado resultados, evidentemente no tenemos éxito comercial porque no hemos salido a vender la herramienta, queríamos primero probarla, nos dimos cuenta que funcionó, ahora queremos comprobar que esto no fue un falso positivo, sino que vamos a acertar porque el 18 de diciembre de este 2021 van a ser la segunda vuelta de la elección presidencial de Chile. Ahí la van a probar por segunda. Exacto. Y el miércoles, el miércoles anterior a este domingo 18 nosotros vamos a tener los resultados del estudio y nosotros vamos a decir según nuestro estudio este es el candidato político que va a ser el próximo presidente de Chile y queremos ver que efectivamente el 18 de diciembre se va a comprobar a través de las votaciones. Si tenemos un efectivo vamos a decir sabes que nuestra herramienta funciona y funciona muy bien porque lo que nosotros buscamos no es que lo que la gente dice que es lo que hacen todas las encuestas políticas. Nosotros queremos entender cuál es el candidato que asocia de forma subconsciente. De hecho nosotros descubrimos cosas muy valiosas en primera vuelta. Insisto, independiente si conoce al candidato. En esto nosotros descubrimos que en temas de seguridad José Antonio Cas estaba muy bien posicionado incluso en aquellos que votaban por los opositores y lo que nosotros nos dimos cuenta que hoy día José Antonio Cas lo que más está posicionando y tratando de vender es la seguridad. Yo soy el que genera seguridad política y social en Chile. Entonces hay una correlación entre el discurso del candidato político y los valores que nosotros descubrimos en nuestro estudio. ¡Qué maravilla! Oye, seguramente muchas empresas querrán tener acceso. Bueno, voy a poner en las notas del programa implícita.cl, ¿cierto? Que ahí va a estar la información. Pero hablemos un poco como de rangos, ¿no es cierto? ¿De cuánto estamos hablando para las empresas? Entre 100 y 300 dólares hoy día. Entre 100 y 300 dólares por estudio, ¿sí? Lo que sí, muy importante puntualizar, no incluye muestra. Hasta el momento no incluye muestra. ¿Qué significa eso? Que no tenemos gente para participar en el estudio. Nosotros creamos el estudio y los clientes que nos contraten deberían o contratar una base de datos externa, nunca comprar una base de datos, no se lo recomienda nadie, o utilizar su base de datos que ha generado o que ha creado o contratar paneles online. Hoy día hay muchas empresas en Latinoamérica que hacen paneles online. NetQuest, por ejemplo, es una de todas ellas que hemos trabajado en distintas empresas. NetQuest no me paga nada, esto no es publicidad pagada. ¿Cómo dice esa empresa que se llama? NetQuest. NetQuest, como de net de internet y quest de preguntas. ¿Y ellos qué te hacen? Ellos te generan los paneles online, tienen paneles online en toda Latinoamérica. Tú llegas y los contratas y le dicen, oye, mira, quiero 50 o 100 personas de Ecuador que tengan entre 18 a 25 años y que sean mujeres. Y ellos lo que hacen es tenerte una base de datos de 100 mujeres dentro, tienen, me gusta mucho NetQuest porque tiene protocolos, protocolos de que no sean encuestadores, no sean cuentas falsas, no sean, o sea, tienen protocolos bien establecidos. Las cuentas sean reales y que realmente ayude al estudio, porque si es que la muestra está mala, el estudio no va a funcionar. Exacto, eso es muy importante. Convírjame el precio, Mars, porque no te escuché bien, dijiste entre 100. Entre 100 y 300 dólares por estudio. Por estudio. No es por participantes, es por estudio, ¿sí? Eso es lo que cuesta hoy día más o menos y va a depender de la complejidad del estudio, porque hay estudios que sí, no sé, pues si quiero evaluar 20 atributos es distinto a si quiero evaluar 5. Claro, claro, claro que sí. Bueno, mi querido Mars, estamos por despedirnos, cuéntame, ¿dónde te encontramos? www.agenciamars.cl, ahí está toda la información de mi empresa y las redes sociales, en Instagram y en Facebook me encuentran como arroba neuromars, como lo que está aquí, aquí, nunca lo chunto porque siempre se me ha vuelto, aquí, arroba neuromars, en LinkedIn y en YouTube me pueden encontrar como Miguel Ángel Ruiz Silva, tengo un podcast, voy a hacer spoilers, se llama Negocios de otro planeta que también están en todas las plataformas de podcast y espero también invitarte, Katy, en uno de estos capítulos. Por favor, será un placer. Ya vamos como en el capítulo 32, no voy como en el 800 tanto, pero vamos, vamos bien. Pero ya empezaste, lo importante es empezar. Ya empezamos y estamos, esto hemos sido constante por 32 semanas porque es un capítulo de la semana, hay diferencia de este capítulo que este podcast que... Qué maravilla. Mi querido Mars, darte las gracias, bueno, es valioso todo lo que nos has aportado y van a quedar todos los enlaces de todo lo que nos ha mencionado Mars para que lo puedan contactar, para que puedan preguntar también por esta información y pues nada, te agradezco nuevamente Mars y agradecemos a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. No, a ti, a ti. Y gracias también a la audiencia porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para rematar la semana, ¿sí? No, porque estamos, esto va a salir el martes, no, para la... Continuamos con otro episodio del podcast, así que pues bueno, se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos. ¡Feliz Navidad y próspera año nuevo! ¡A todos! ¡Tengo que sí! ¡Sí!